Pues sí, existe una técnica para eliminar la papada, el exceso de grasa de la zona submentoniana y del cuello que no sea quirúrgica. Pues sí, hoy en día existe un tratamiento que se llama Belkina, que lo que hace es tratar la papada, esa grasa localizada del cuello y de la zona submentoniana, sin cirugía. Se trata de la inyección de ácido desoxicólico, que es un ácido que tenemos en nuestro organismo de forma natural, que lo que hace es eliminar la grasa, descomponer la grasa existente en exceso en esa zona. Evidentemente, para obtener un buen resultado hay que seleccionar bien el caso para que esté indicado el tratamiento Belkina. Se realiza de forma totalmente ambulatoria, sin ningún tipo de anestesia y evidentemente se reanuda la vida sociolaboral normal de inmediato.